Vamos ya por esas noticias del Barça, de verdad, noticiones hoy os van a gustar, pero antes de empezar tengo que pedirte, si no lo has hecho, que te suscribas al canal. Más de la mitad de gente que hay en vídeos no está suscrita y no tarda nada en bajar aquí abajo y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, para que estés entrado de todo. Y dicho lo cual, si te gusta también el vídeo, pues pedirte un me gusta, ¿no? Que siempre está bien, siempre se olvida el me gusta, el rano olvidado en esto de YouTube, pero bueno. Vamos a empezar ya, noticias del Barça, ¡vamos ahí! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las míticas, asombrosas y legendarias noticias del Barça, de Barça News. Empezamos hablando ya de Ousmane Dembélé, que se ha entrenado con el equipo Kule, ha formado parte de ese entrenamiento del Barça, que está justamente en Barcelona, de esos jugadores internacionales que se van incorporando poco a poco después de haber jugado el Mundial, que no formaban parte de la gira por Estados Unidos, están los internacionales españoles, también está Messi, y se ha incorporado Ousmane Dembélé antes de tiempo, llamativo cuanto menos la incorporación del francés, sorprendente, pero es que parece que tras los últimos rumores, que hablaban de una posible salida rumbo al Arsenal, después de haber sido fotografiado con algunos ex compañeros suyos del Borussia Dortmund, que ahora están en el Arsenal, como Gomellani, como Inquitarian, parece que Dembélé, pues ha querido dar ejemplo y volver con el FC Barcelona, para demostrar su compromiso con el FC Barcelona y sus ganas de hacer una gran temporada con el Barça. La verdad que es que no jugó demasiado en el Mundial, tampoco la temporada pasada por esa lesión, y por eso ha acelerado su regreso a Barcelona para formar parte de ese entrenamiento con el Barça, de momento, en la ciudad condal. Los jugadores que no han formado parte de esa gira de pretemporada por Estados Unidos, Dembélé ya es uno más. El que también ha regresado a Barcelona ha sido Alex Vidal para cerrar su salida rumbo al Sevilla, 8,5 millones de euros pagan por él, más dos en variables, Alex Vidal, que es nuevo jugador del equipo hispalense, de forma oficial, lo ha confirmado hoy el FC Barcelona y el Sevilla ha cerrado totalmente esa incorporación. Y por otro lado también hay que hablar de Wage, Musa Wage ya se ha entrado hoy con el equipo B, con el Barça B, recordemos el futbolista senegalés, nuevo fichaje del Barça, con vistas a subir al primer equipo dentro de poquito, ha entrado ya con el Barça B, ha formado parte de ese entrenamiento, dejando muy buenas sensaciones para los allí presentes, según comentan, así que Wage llegando de buena manera al FC Barcelona, jugador senegalés lateral derecho, en el que se tiene mucha esperanza de cara al futuro. Es decir que en el Barça ya quedan pocos jugadores por incorporarse, Coutinho, Luis Suárez, Untiti y Rakitic son los únicos que quedan, parece que la próxima semana se van a incorporar ya Coutinho y Luis Suárez y por último lo harán tanto Rakitic como Samuel Untiti. Estaremos pendientes de estos jugadores del Barça, también estamos pendientes de Arturo Vidal, otro que se tiene que incorporar en el FC Barcelona, están muy contentos con este fichaje, 18 millones de euros, recordemos, más tres en variables y Ernesto Valverde ha hablado así de la nueva incorporación del Barça, del futbolista chileno. Es un jugador que esperamos que nos aporte energía en el medio del campo, es un jugador que tiene una experiencia dilatada y una calidad contrastada también en el tiempo, que tiene unos números en los equipos, en todos los equipos en los que ha estado, de jugar muchos partidos, de mucha presencia, de no pasar desaparecido en el campo, de ser agresivo y pensamos que nos puede venir muy bien. En ese sentido, pues esperamos que nos aporte todo esto, sabiendo que es un perfil, lo mismo comentábamos hace un año de Paulinho, es un perfil diferente a los jugadores que tenemos y pensamos que se puede adoptar bien. Ya tiene Ernesto Valverde a su Paulinho, lo ha dejado claro, bastante contento con incorporar a este guerrero al FC Barcelona y eso sí, no descarta que vengan más fichajes. Yo soy el entrenador, yo no tengo la llave de cerrar y abrir puertas en ningún sitio, somos el Barcelona y estamos abiertos, igual que todos los clubes del mundo, a mejorar nuestro equipo. Pendiente, estaremos de quién es ese fichaje, lo comentaba antes en un vídeo, Paul Pogba, es el nombre propio por el que quiere trabajar el Barça en esta semana, antes de que cierre el mercado en la Premier League. Veremos a ver si ficha por el Barça o no. Lo que se ha dejado claro Ernesto Valverde es que es un gran jugador y que le interesa, aunque eso sí, no ha querido decir grandes cosas, porque no juega en el Barça. Esto dice Valverde sobre Paul Pogba. Paul Pogba es un gran jugador que está en otro equipo y que aquí estamos hablando de los que tenemos, están con nosotros y bueno, yo creo que no tenemos, no sé, siempre somos muy respetuosos con los jugadores que están en otros clubes. En este caso lo hemos hecho durante la temporada pasada, no quiero entrar a valorar todas las elucubraciones que hay. En los medios alrededor de jugadores que estamos ahora mismo inmersos en este mercado en el que salen muchos nombres. Pero bueno, reconocer que son, claro, salen nombres de jugadores de grandes equipos, pues claro, son buenos todos. Pero respetamos al jugador y también al club en el que está. Interesante las palabras de Ernesto Valverde, bastante llamativas, ¿no? Cuanto menos parece que interesa al Barça por Paul Pogba. Lógicamente es una operación muy complicada, pero van a ir hasta el final. Como he comentado antes en un vídeo, lo podéis ver por el canal para enteraros un poquito mejor y más a fondo de toda esa información. Por otro lado, decir que Cucurella, ya lo dijimos por aquí, de momento Ernesto Valverde no cuenta con él para la primera plantilla y en el Barça le está buscando una salida. Quieren que se marche como cedido. Ernesto Valverde prefiere confiar en Juan Miranda, que esté un poquito entre el segundo equipo, entre el filial y el primer equipo, el FC Barcelona, pues un poquito para ir fogueándose. Así que Ernesto Valverde, confianza en Juan Miranda, lo adelantamos por aquí. Parece que Cucurella le está buscando una cesión. Lógicamente si no le encuentran una salida a Cucurella o finalmente el propio jugador no se quiere ir, a lo mejor cambia un poco la situación. Pero a día de hoy Ernesto Valverde lo que ha pedido, quedarse con Juan Miranda y que Cucurella se marche cedido para foguearse. Y puedo decir que hay acuerdo de Jerry Mina con el United para las próximas cinco temporadas. 8,5 millones de euros es el sueldo de Jerry Mina con el United. 8,5 millones de euros netos. Pero decir que el Barça de momento no tiene un acuerdo con el United y que se están negociando con varios equipos. El acuerdo de Jerry Mina con el United ya está encima de la mesa. Pero por supuesto aún quedan pasos por dar por parte de los clubes. Pero poco a poco parece que se va perfilando esa salida de Jerry Mina rumbo al Manchester United. Y por último los directivos del Barça han estado hoy en las oficinas de Rakuten y las de Facebook, aprovechando la distancia en Estados Unidos. Hemos visto algunos directivos por allí y pues un poco de visita. Y nada, básicamente esto es todo lo que ha pasado en el FC Barcelona. Noticias como siempre y me gustaría conocer tu opinión al respecto de ella. La puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero también por mis redes sociales, por arroba david barra baja. Con más información, con más cositas. Por Twitter, por Instagram, con mucho contenido. Por Facebook también. Aquí abajo en la descripción tienen los enlaces. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!